¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video Como se habrán dado cuenta las personas que me siguen en Facebook Hace poquito subí unas fotos de que me chocaron en esta parte de la fascia Aquí donde tiene un poquito de pasta Y pues voy a aprovechar para hacer este video de como desmontar la fascia trasera Yo voy a aprovechar para pintarla porque en realidad tiene varios rayones Como este que se aprecia aquí Aquí tiene otro golpecito Entonces yo aprovecharía para pintarla toda Y lo que tenemos que hacer para desmontarla es lo siguiente Primero vamos a localizar las tres pijas que unen el guardafangos a la defensa Aquí está una, esta está a la vista Y por la parte de abajo encontraremos las otras dos Esta que está aquí Y aquí está la otra Las retiraremos con ayuda de un desarmador de Torx Del número T20 que es este que tengo aquí en la mano Ahora necesitaremos una matraca y un dado de 10 milímetros Para retirar los tornillos que están a la base de la calavera Que son estos dos que tenemos aquí Estos están por dentro de la cajuela Y estos otros dos que tenemos por aquí también Igual con el dado de 10 milímetros También retiraremos estas dos grapas Con la ayuda de un desarmador plano como este Lo vamos a introducir en la ranurita de la grapa Y levantaremos haciendo palanca De esta forma Con cuidado de no romperla Lo siguiente que vamos a hacer es Zafar el guardafangos De la defensa de aquí de esta esquinita Ya que hay un tornillo escondido en esta parte Interno Solamente lo zafamos De esta forma Y les voy a mostrar el tornillo Igual es con el dado de 10 milímetros Pero está algo escondido Déjenme ver si puedo enfocarlo Aquí está Es este que está ahí escondido Lo retiraremos también Ahora lo único que tenemos que hacer Es jalar la fascia De esta forma Ya hecho esto Ya se puede desprender la fascia del carro Y por la parte interna Encontraremos tres grapas Que la unen a presión Aquí las pueden ver Son esos tres agujeritos que están ahí Y por último nos meteremos abajo del carro Para poder quitar el tornillo Que une la defensa a la tolva del escape Este Igual con el dado de 10 milímetros Después de haber quitado ese tornillo Prácticamente ya tendremos La fascia totalmente desmontada El último paso sería Desconectar el arnés Que va hacia el foco de la placa Que es este pequeño arnés Que tengo aquí Levantaremos esta patita Y jalaremos De esta forma Y sería todo Para poderla desmontar Y pues esos son todos los pasos Que hay que hacer Para poder desmontar su fascia trasera Ya sea que quieran Sustituirla por una nueva O pintarla Como en este caso yo lo voy a hacer Y pues eso sería todo amigos Ya saben Compartan mi video Para que así aprendamos todos Suscríbanse a mi canal Los que no lo han hecho Dejenme su comentario Cuídense mucho Y nos estaremos escuchando En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!